Kurt Atterberg, un compositor finlandés del siglo XX, reconocido como uno de los principales exponentes del nacionalismo musical nórdico. Su obra, inspirada en la naturaleza y el folclore de Finlandia, lo convirtió en una figura clave en la historia de la música clásica del siglo pasado. Sin embargo, como muchos otros compositores, Atterberg no estuvo exento de supersticiones y la maldición de la Novena Sinfonía de Beethoven lo acompañó durante su carrera. Nacido en 1887, Atterberg mostró un talento musical precoz y rápidamente se convirtió en un estudiante destacado del Conservatorio de Helsinki. Su estilo se caracterizó por su profundo conocimiento de la música clásica y contemporánea, su uso de elementos del folclore finlandés y su capacidad para crear obras de gran belleza y expresividad. La Novena Sinfonía de Atterberg, compuesta en 1956, es considerada una de sus obras más importantes y aclamadas. Su carácter pastoral, su uso de melodías folclóricas finlandesas y su estructura tradicional la convirtieron en una pieza única en el repertorio sinfónico del siglo XX. Sin embargo, la Novena Sinfonía de Atterberg estuvo marcada por la superstición de la maldición de la Novena Sinfonía. Esta creencia, basada en la muerte de varios compositores poco después de completar su Novena Sinfonía, como Beethoven, Schubert, Mahler, Bruckner, Vaughan Williams, Glassenhof y Bellez, generó cierta preocupación en Atterberg. A pesar de la superstición y los temores, Atterberg perseveró y completó su Novena Sinfonía, una obra maestra que lo consagró como uno de los grandes compositores nórdicos de su época. La historia de Kurt Atterberg y la maldición de la Novena Sinfonía nos recuerda que la verdadera pasión por la música puede superar cualquier obstáculo, incluso las supersticiones más arraigadas. La música de Atterberg sigue viva y nos invita a celebrar la belleza y la riqueza del folclore finlandés. Para más historias en Radiopista.cat y los jueves a las 8 de la tarde en Ceslatebafeina.